Hola chavos, dejen su like en este momento para que no les roben su carro, jajajajaja ¿Qué onda? ¿Cómo están? Si bienvenidos a otro video de GTA V Ahora vamos a conseguir los autos más lujosos de todo GTA V Tenemos las 5 ubicaciones, vamos a ir a... pues a tomarlos, ¿no? Vamos a traer nuestra cochera y la vamos a convertir en la cochera más lujosa de todo GTA V Así es señores, nos subimos a nuestro carro, vamos con la primera víctima Esto, de verdad, de verdad, o sea, si ustedes quieren que yo traiga con Trevor y con Franky Lo mismo que voy a hacer ahorita con Michael, tienen que reventar ese botón de likes Aparte que estoy subiendo videos todos los días, vean ese Ferrari que está ahí Te dejo pasar porque traes un Ferrari, hermano Miren, ahí está un AMG Aquí hay barro en el GTA V Y por ahí va otro AMG Ok, estoy viendo... ¡Eh! 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 ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡No, no, 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 no! O sea, ¿cómo sabían que yo venía? ¿Ok? ¿Ok? ¡Toma la papa! ¡Toma la chango tu banana! Ahí viene la poli, no, 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 no La policía, la policía, corre, corre, corre Ok, tres personas se están cuidando, si no mal recuerdo ¡Prende! ¡Prende! No, no, ok, aprendió Es un Challenger Déjenlo agarro, súper, ultra, mega rápido Por aquí ¡Ay! ¡Curre, curre! Una estrella, ok No es tan mal una estrella Aquí está el Challenger Perfecto, lo tenemos ¡Vámonos! Ok, viene la poli, viene la policía Me va a agarrar, me va a agarrar Vámonos, vámonos No fue muy buena idea, al parecer, llegar abriendo fuego por ahí Listo, 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 listo Excelente Y creo que me puedo esconder aquí ¡Ay, ay, ay, madre mía! Casi me caigo en la alberca Aquí me escondo Y creo que si le hago esto me puedo esconder Pero igual se ve hacia adentro Listo, tenemos el Challenger Ya está la policía ahí enfrente, miren Miren, miren Chavo Chavo Allá está la policía No, 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 no ¿Por dónde? Por acá, por acá, por acá Vamos Se bajaron de la patrulla Ok, le saco la vuelta Le saco la vuelta, le saco No, no, no Por acá derecho todavía Perfecto Y por dónde me puedo meter Que no me vean O sea, aquí la regla Ahí está un Corvette No, no, no Es que no te vean ¡Listo! Cero estrellas Cero estrellas Perfecto Vamos a llevarlo a la cochera Tengo algo que decirles antes de llegar a la cochera Si el gobierno, aquí en México Llega a decirles en cuarentena No salir de la casa Por favor, no salgan Tómenlo en serio No es broma Díganle a sus papás Sus hermanos A todos Cuídense entre ustedes Para que esto no llegue a más personas Listo, listo Lo estaciono Y por arte de magia Mi otro carro ya está ahí ¿Cómo es eso, señor Ramírez? Ok, vamos por la siguiente Víctima Listo, listo, listo Esto es estrategia, hermano Esto es estrategia Ahí siguen las personas en el piso ¿Qué era aquí? Sí, miren, ahí está Es un M2 Es un M2 Voy a llegar por la espalda Ok, creo que me puedo subir por aquí arriba No sé por qué estoy hablando así de bajito Si él no me escucha Ok, voy a entrar en modo sigilo Para que no se dé cuenta que estoy aquí Igual le puedo dar Con un... Una... Una arma blanca No me ha visto No me escucha No me oye Vamos a darle Lento Lento ¡No! ¿What? ¡Corre! Ah, pero nadie se da cuenta Sí es cierto, sí es cierto Listo, tenemos un M2 Ahora ese M2 Lo llevamos a nuestra cochera Y de ahí siguen más autos todavía Si no mal recuerdo Son cinco autos lujosos No, no, bro Tú, tú Debes dejar un grandísimo like Porque si es muy apoyado este video Vamos a traer con la colección De rápidos y furiosos Ok Ahí está mi carrito Excelente, eh Perfecto M2 Un poquito golpeado Vámonos Subimos a este que está modificadito Perfecto, perfecto Vámonos Es parte del oficio Les digo Ok, creo Creo que el otro está por aquí Si no mal recuerdo Ok, ahí está Miren Es un AMG Vamos igual En sigilo A ver si no se da cuenta Me pongo Me vio, me vio, me vio Estoy, estoy a nada Estoy a nada Listo, listo, listo Ok, estoy a nada, eh Estoy a nada, crack Ay, ay Correle, correle, correle Vámonos Tenemos AMG GTR Es el GTR Wow Vámonos, vámonos, vámonos Ok No llegó la policía Nadie se dio cuenta Al parecer era una zona Un poco silenciosa Perfecto, perfecto Tenemos nuevo carro Tenemos nuevo carro Tenemos tres nuevos carros De lujo Oh, sí, baby Listo Por aquí Lo ponemos aquí, hermano Lo ponemos aquí, hermano Listo Ahí van Miren Tres de lujazo, eh Los vamos a pintar Y todo De rechupete, carnal Tenemos otro carrito Si alguien sabe Cómo se llama La hija de Michael Por favor Escríbame en los comentarios Y otra cosa Escríbame Cuál es su carro Favorito De la vida O sea, literal Que dijeras Si yo me puedo comprar Este carro Ahorita mismo Llamo y digo Quiero este carro ¿Cuál te comprarías? Yo me compraría Un Se los digo Al final del video Ok Vamos aquí a la siguiente Que creo Que no estaba tan lejos Igual Creo que voy a tener Que aventar el drone Porque estoy un poco confundido Es que me dijeron ¿Sabes qué? Tenemos los lugares Donde hay unos súper deportivos Entonces vamos a aventar el drone En tres Dos Uno Listo Tenemos el drone Aquí me habían dicho Que hay uno Ok Lamborghini Huracán Listo Hay una persona Vean la casa Wow Esto literal Creo que es la mansión Más grande De todo GTA V Yo quisiera tener una casa Sí Por esta parte Tenemos el Ferrari Ahí está amigos Cuidado Porque tiene Un payaso Así es Listo Tenemos las ubicaciones Excelente Voy a entrar por esta parte Modo sigilo Modo profesional 007 Gizbombro Ok Miren Yo me pongo aquí Hermanito Pongo mi mini coopercito Me brincocito por aquí No me puedo brincar ¿En serio? Hostia No puedo brincarme Como no me puedo brincar Voy a intentar meterme por aquí Obviamente va a estar cerrado Una estrella No, 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 no Vamos, vamos Tenemos Lamborghini Huracán Tenemos Lamborghini Es una belleza O sea Yo quiero uno de estos Lo voy a tener A mí se acuerdan Vamos Vamos Ahí voy un M2 Tenemos una estrella Que no nos vea la podi La podi, podi, policía Listo En mi casa Nadie entra Ni una policía entra No No, no, no No me vio No me vio ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No me vio ¡Wow! Que bien Que bien O sea Esto es fenomenal Fenomenal Vamos por aquí ¡Ay, papá! Tengo cuatro superautos Mi garage 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 Salomundo Salomondril Ok Ya no tengo más carros La policía Me sigue buscando No lo puedo creer Hermano No lo puedo creer Me voy a ocultar aquí En mi Kazuki Aquí tengo otro carro Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cómo no Cómo no Perfecto La pregunta Cómo lo voy a sacar Sin chocar Sin chocar a mis otros carros Nuevos Que acabo de comprar Que acabo de comprar Listo, listo Vamos por el Ferrari Hermanos Antes de que se acabe el video Quiero decirles Cuál es Mi auto favorito Ahí está Ya acabé con él Ese payaso era bravo ¿Eh? Listo Ferrari A la orden bro Aquí lo tenemos No, una hermosura Vean esto Wow Mi auto favorito Es el Lamborghini Huracán Que si me dijeron Oye, ¿sabes qué hermano? Tienes el dinero ahorita ¿Lo aceptas? Ok Obviamente Obviamente Aunque Yéndonos un poquito más A las ligas grandes Me iría por un Bugatti Ustedes díganme Por cuál Serían Si les dijeron Oye, ¿sabes qué hermano? Tienes el dinero para comprarte El auto de tus sueños Estaría Fenomenal Ok Llevo este Ferrarito A mi casa No sé si se le diga ¿Verdad? Pero Lo llevo a mi casa Para que se una Al garage No, mi garage Está creciendo Si ustedes quieren Que traiga Un garage Más Difícil Porque creo que esto Fue un poco sencillo Más difícil Y con más autos De lujo Revienta ese botón De likes Compártelo con tus amigos Pegó, ¿vieron? Aquí está bro Lo tenemos Lo tenemos Mira nomás Mira nomás Cinco carritos Siempre regresa mi Audi Al parecer me ama Listo, listo Y antes de terminar con esto Como les dije Los voy a modificar Super, ultra, mega cool Y ya vuelvo Ahí está Mis cinco carros De lujo Hermano ¿Cómo te quedó el ojo? Redondo, cuadrado, circular Un triángulo Un hectáguo Una pirámide Dímelo, dímelo Ok, listo Están mis cinco autos aquí Ok, como los quiero mucho Me caen bien Son los mejores Siempre me apoyan Y me dan todo, todo, todo su apoyo Y siempre están aquí conmigo El primero El primero que adivine ¿Cuáles son esos cinco carros? Por ejemplo, les doy una pista ¿No? Uno, Ferrari Dos, el verde Tres, el naranja Cuatro, el rosita Y cinco, el rojo Pero con los nombres que Tienen estos autos El primero El primero que lo adivine Ok, se los muestro Vean este En color azul Excelente En color verdecito Por acá tenemos este En color Naranja Y tenemos este En color rojo Una hermosura Y tenemos este En rosita Ahí están Bastante fácil Los nombres Creo yo Y con esto Despido Este increíble video Que si ya saben Que quieren que traiga Más garage De lujo Con super autos Con franking Con Trevor Y de rápidos Y furiosos Y demás Revienten ese botón De like Suscríbanse en este momento Sigan mis redes sociales Todos los links En la descripción Y nada Nos vemos El día de mañana Con un nuevo video Adiós ¡Gracias!